Hola mis amores de YouTube, he vuelto He vuelto He vuelto Mora, ella es Mora Mora, Mora Oh que bella Acá estoy en el predio Cilsa Que es un parque natural Cerca de mi house Mi casa Y bueno, nada, les quería comentar El por qué me estuve cortando Muy chiquitito, muy cortitamente breve Me corté básicamente 8 meses 9, no sé, he pasado volando el tiempo Porque Tenía miles de cosas que hacer Tenía mucho más trabajo Tenía más estudio El novio con el preocuparme Bueno, ahora pasó Ah, me estoy haciendo la casa Ahora pasó Que básicamente Grásicamente Grásicamente, bueno Voy a contar el por qué Porque a nadie les importa Y aparte si les importa, bueno, es muy mío, sorry, sorry Bueno, me peleé con mi novio O sea, ex, ya está Ah Así que bueno, ahora tengo ese tiempo Que se le dedicaba a él para hacer videos Es algo que la verdad, extrañaba muchísimo hacer Extrañaba muchísimo hacer, la verdad Los extrañaba a ustedes Así que valorada La gente me mira re loco Porque, o sea, no es una ciudad de youtubers Así que es como que todos me están mirando Que me estoy así filmando y hablando sola con el celu Eso es raro Tengo el telu nuevo Por eso lo pudo hacer por aquí Ahí ya está Mora Mora Corre como loca la Mora Todos los días las saco de pachear Todos los días las saco de pachear Mora Mora Fábrica Pues bueno, ya está la calle Y por eso atrae mucha gente Mucha gente Así que Ok Así que Bueno, nada Básicamente Eso fue por el que me corté Así que bueno No voy a hacer más gameplay en este canal No voy a hacer más gameplays Porque No sé Siento que ya no es lo mío No es lo mío Así que Nada Básicamente eso Haré más que nada vlogs Y alguna cosita Más por ahí Para que sepan de mi vida Y bueno, nada Eso les quería comentar El año que viene Que no falta mucho Voy a abrir un nuevo canal Un nuevo canal Sí, un nuevo canal Que va a ser de Este... Cocina Por si no saben O si saben Igualmente se los recuerdo A fin de este año Me voy a recibir de chat Así que bueno, ahora Les quiero compartir con ustedes Todas las cosas bellas y ricas Y deliciosas Que deseo hacer con ustedes Con mi uniforme de chat Súper profesional Se enloqueció la mora Así que bueno, ahora Querías comentarles eso Bueno Está re loca mi Pero el amo así La adopté Así que ustedes adopten ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Boluda! Así que bueno, ahora Es básicamente eso La idea de este canal Es hacer vlog Así que voy a hacer vlog Luego me voy a comprar El palito ese para la selfie Para poder Firmar mejor Eh... 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 Así que bueno, a ver A ver A ver Así que... ¡Oh! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Bueno Así que bueno, ahora gente Eso más que nada De... Que vean el vlog De qué hago con mi vida A partir de ahora Así que conocer un poquito más Y a partir del año que viene Mira, tenéis este canal nuevo de cocina Que no sé cómo se va a llamar Así que bueno Ojalá me apoyen Que lo saco mucho Y bueno Suscríbanse a mi canal Que es gratis No les cuesta a nadie A quien no les gusta lo gratis Y bueno, más que nada Yo estaba pensando Ahora que tengo un poquito más de tiempo De hacer un vlog por semana O sea Bien, no sé qué día Porque no les sé decir Pero un vlog por semana Eh... Y el año que viene Bueno, este nuevo canal Que va a estar tuneado distinto Así que bueno Espero que les guste Y vamos a recorrer un poco A pasear con la mora No No Ay, se escondió entre los pastos ¿Mora? Uff 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 Ay, qué linda Ay, qué linda Ay, qué linda Ay, qué linda Mora Mirá, ¿qué tenés en la cara? Ah, hay agua Uff 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 Sos diabla, Mora Uff Uff Se enloquece por el agua Sos diabla Buerjähr Pula Ay, pervira Cuma Cuideste Billy Dios Amén Horner Un saludo Por el cual sí no hay buena es una beba la mola mola Ay, porca cochina Y bueno, mis amores Por acá va a concluir el paseo Porque se está haciendo de noche y tengo que hacer unos mandadillos La otra se sigue haciendo la La puerca No, no se ve, no se ve, y yo la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Fuera? ¿Fuera? Ahí está Dios mío, así que bueno No, sucia Sucia Así que bueno, ahora la tengo que bañar toda Me dijo mi papi La mala costumbre Después te va a ensuciar todo La verdad, mi video bañando Y al final se la te está mirando bañando Así que bueno, nada El último que les pido, el favorcito Es que me ayuden a ser youtubers Porque hace una banda encima que no hago videos Hago así porque estoy viendo a la perra Corre, corre, corre en circulas, corre en circulas La maratón Mierda Bueno, es un personaje Todos los días la saco a pasear Ay, ya corre, es feliz así, está bien Hay que correr Les pido que me asustan a ser youtubers Que me tienen idea de que quieren ver en mi canal Hermosa Que quieren ver en mi canal Así, bueno Y nada, espero que me ayuden Que me apoyen Y vamos, muera Vamos, mi amor No se japoné a la correa No Bueno, un besito Suscríbanse Y síganme en mis redes sociales De Facebook e Instagram Que se las dejo en la cajita de descripciones Bye Bye La rapaz, nena La rapaz Bella Mira que sucia que te puse Ahora te tengo que bañar toda Ahora te tengo Mira Por acá No se japoné a la cajita de descripciones